...visita de Alberto Fernández ayer a nuestra provincia. Exactamente, el precandidato a presidente estuvo dialogando con periodistas de La Gaceta. A ver, veamos. Yo tengo la decisión de hacerme cargo de todos los problemas que la Argentina va a tener el 10 de diciembre de este año. Que son muchos, que son muchos, son infinitos. Pero que nos obliga a hacernos cargo y a darles respuestas. Desde la deuda hasta la pobreza. En el medio tiene mil problemas que han quedado sin resolver y mil problemas que Macri ha profundizado. ¿Le alcanza cuatro años, por ejemplo? Sí, la verdad es que, ¿se dan cuenta que todavía no gané, no voy a estar pensando en la reelección? No es ese mi problema. Mi problema no es estar en el poder. Mi problema es que el poder sirva para cambiar la vida de la gente. ¿Ha quedado muy sensibilizado el Poder Judicial respecto de sus declaraciones? No, el Poder Judicial no. Ha quedado muy sensibilizado a los medios. El Poder Judicial nadie entendió mal lo que yo dije. Para nada. ¿Qué ha cambiado en usted desde el momento en que ha sido puesto como cabeza esta fórmula con Cristina Fernández como su vice? Yo diría que básicamente lo que cambió es el rol que estaba jugando. Yo estaba jugando un rol que buscaba la unidad de todos para tratar de ver quién era el mejor candidato. Y un día resulté que dijeron que era yo. Y bueno, yo soy un militante de toda la vida. Empecé a militar a los 14 años. Y la verdad soy un constructor de mayorías. Ese es mi objetivo. Hay todo un fantasma sobre el que Cristina puede mandar sobre mí, que Cristina puede decidir. Tuvimos 10 años sin hablarnos porque un día le dije no estoy de acuerdo con vos. Y tuve todos esos años marcándole lo que yo creí que fueron errores. Y la verdad es que yo creí y creo que fueron errores. La verdad es que los medios en ese entonces escribían de que yo era el discolo que le había pegado un portazo a Cristina. Y ahora parece que me convertí en un tarado que va a ser solo lo que Cristina dice. No es así. Ahora, Cristina es alguien muy importante. Es alguien además que cuenta con mi cariño. Por lo tanto, hablaré con Cristina todas las veces que tenga que hablar. Oiré su opinión todas las veces que tenga que oírla. Ella cumplirá su rol y yo cumpliré el mío. ¿Qué opinan de la corrupción, doctor? Es un mal enorme para la política argentina. Y que hay que erradicarla definitivamente. Hay que ser impiadosos por la corrupción. Definitivamente. Lo que no quiero es que a veces eso ha servido para ensuciar mediáticamente a mucha gente. Para hacerla aparecer haciendo cosas que no hicieron. Formando parte de cosas que no formaron parte. Y tuvieron el solo propósito de cuestionar y lastimar opositores. En el caso de Cristina me consta que porque he estudiado sus causas. Que hay muchas arbitrariedades detrás de las imputaciones que le hacen. Pero es obvio que eso ocurra. Un diario un día publica en tapa que el máximo tiene 40 millones de dólares en el exterior. Y después los bancos americanos dicen que ese dinero nunca existió. Y nunca hay una corrección de la noticia. Y no sé qué autocríticas en los medios frente a eso. Yo no logro entender por qué cuando los tucumanos, los rionegrinos, los neuquinos, los santafesinos votan, se alejan tanto de Cambiemos y cuando llega la hora de votar al presidente se quieran acercar. Yo no entiendo eso. Ahora, yo tampoco canto victoria. Queda mucho por delante. Hay que ser respetuoso de la gente. Hay que trabajar para que la gente adhiera al proyecto de uno. Hay que convocar a los argentinos para que se sumen. Pero la verdad es que me parece que la cantidad de derrotas que ha acumulado el oficialismo hace pensar que el oficialismo no es visto por la gente como una opción de futuro. El peronismo donde se unió, ganó siempre. Se unió en Santa Fe y ganó. Se unió en San Juan y ganó. Se unió en Entre Ríos y ganó. Se unió en La Pampa y ganó. Acá se dividió, pero el gobernador tiene una gran fortaleza y ganó, aunque estuvo dividido. Si hubiera estado juntos, hubieran sacado 65 puntos, una cosa así. Bueno, Alberto Fernández, dialogando con la Gaceta sobre todos los temas. No le esquivo a ninguno. A nada, no. Muy claro, además. Bueno, es un dirigente muy inteligente y, bueno. Habló de la división aquí, en Tucumán. Dijo si hubiesen ido juntos, sacaban más de 60 puntos. Habló de la corrupción, de su relación con Cristina.